Bienvenidos a StylePoint.club de moda, donde ponemos un ojo sobre las celebridades, pasarelas, música, cine y demás escenarios para inspirarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre este estreno de Bollywood, Rocky Oran y Kiprem Kahani. No sé qué piensan ustedes, pero definitivamente creo que si te interesa la moda, la belleza, el maquillaje, la asesoría de imagen y todos estos temas en general, Bollywood, tanto Hollywood como Bollywood, es una gran fuente de inspiración. En Occidente solemos girar siempre la mirada hacia Hollywood, pero definitivamente creo que también es importante siempre estar atentos a lo que ocurre, ya que a nivel de moda y estándares de belleza están muy, muy a la altura. Y esto lo podemos comprobar con grandes estrellas como Shah Rukh Khan, Diljit Duzanj, Dipika y el caso que nos compete hoy, que es el de Ali Abad y Ranbir Singh. En todo caso, pido disculpas a los amigos de Bollywood si la pronunciación no es exacta o correcta, puesto que es un idioma un poco distante. Habiendo dicho esto, empecemos con el análisis. En todo caso, ten cuidado si no has visto la película, puesto que algunos detalles o imágenes te pueden dar indicio de cosas que van a pasar en la película antes de verla. Entonces sería mejor o ideal que la veas antes de pasar a este video. En general podemos decir que es una comedia romántica muy entretenida y pese a no ser parejas y estar ellos casados, vemos mucha química entre Ali Abad y Ranbir Singh. Otro detalle interesante de la película es el papel de Yaya Bachan, ya que ella se caracteriza por ser una persona, me parece que muy dulce y la hemos visto en otras películas, precisamente con papeles dulces, incluso de madre, hasta un poco dramáticos, pero aquí se aventuró a hacer este papel de mala. Quienes no la han visto en otros escenarios, pensaría que se le da natural, que ese es el papel que generalmente hace, pero bueno, con todos los años que lleva en el cine, siento que es una actriz que sigue demostrando por qué es tan recordada junto con su esposo. En cuanto a tonos y contrastes, podemos ver que Ali Abad y Ranbir Singh se encuentran en las tonalidades cálidas, en general casi todas las personas de India por su ascendencia se encuentran dentro de las tonalidades cálidas con un contraste medio. Es muy interesante cómo los looks se adaptan muy bien a los personajes. En el caso de Alia, que hace de una persona muy intelectual, vemos que su vestuario es un poco más clásico y un poco más sobrio. En el caso de Ranbir, muy acorde a su personalidad también, fuera de las películas, los looks sí son, como siempre, muy excéntricos, pero también muy ricos de ver, en el sentido de que a nivel de color, de combinaciones, de combinaciones tanto de accesorios y texturas, es muy interesante. Y bueno, en el caso de estos actores es muy normal verlos con accesorios, todo tipo de accesorios, topos, argollas, collares, etcétera, etcétera. Vemos que se mantiene muy fuerte su masculinidad. En el caso de Ranbir me parece que le quedan muy bien, aunque ya es un tema muy cultural, ¿no? En este primer atuendo vemos que tiene contrastes medios y podríamos también pensar que este primer vestuario nos habla del recorrido que va a hacer su personaje, que aunque no cambia, obviamente él no cambia su personalidad, sí que el vestuario se va haciendo un poquito más formal a la medida que se va compenetrando más con el estilo de vida de la familia de Ali Abad. Lo digo porque aquí en este primer escenario vemos todavía algo muy excéntrico con la camisa abierta y demás. Ya hacia el final vemos vestuarios un poquito más formales, aunque también muy vistosos, pero un poquito más formales. En el caso de Alia vemos estos blancos huesos, todos estos blancos que tienden, que no son blancos puros ni fríos ni tendientes hacia los fríos, sino siempre con unos toques cálidos, también lo vemos en sus aretes. Y un manquillaje nude que da énfasis en sus ojos. Y en general, como decíamos antes, un estilo muy sobrio, tal vez para contrastar con este primer encuentro de Ranbir. En general podemos ver que tanto la hermana de Ranbir, su madre, en general, los escenarios, Yaya, Bacchan, todos suelen llevar en los escenarios tonalidades cálidas. En este segundo escenario la vemos con un sari un poquito más fuerte, un tono fucsia, igual respetando estos tonos fucsia que se orientan un poco más hacia lo cálido. Al final del video estaremos viendo como la paleta general que se usa en la película. En esta escena ya vemos un escenario más colorido, incluso la del vestuario de ellos es con más contraste, con mucho más colorido, algo también que nos puede servir mucho para inspirarnos, es la forma en la que ellos usan la combinación de texturas. Lo he visto mucho con Deepika Padukon, que la combinación de texturas en los saris es genial. En un próximo video estaremos tal vez viendo algunos de los vestuarios de Deepika. Y en el caso de Ranbir, también es muy interesante ver su combinación, un poquito esta vez tal vez para darle más protagonismo a Alia, él usa una combinación más suave, resaltada con estas estrellas naranjas, para seguir manteniendo su excentricidad. En el caso de Alia estaríamos hablando de colores análogos. En esta escena donde están los abuelos de Alia y de Ranbir, vemos que es una escena más formal. Aquí volvemos a vestuarios más tradicionales, vemos a Alia con estos tonos muy serios, su peinado, un peinado recogido y las argollas también más serias. Otra vez vuelve a su maquillaje nude. Entonces vemos cómo el vestuario puede dar un toque juvenil, puede hacer juvenil a una persona, o puede hacer verla definitivamente mucho más formal. En este caso, esta combinación le sienta perfecto, ya que casi es el tono de su cabello, entonces le hace un contraste perfecto. En la escena la vemos en una escena un poco romántica, entonces asimismo su vestuario se compone de rosas y de morados. Su cabello otra vez suelto y la vemos otra vez como con algo de ingenuidad. Eso es lo que tal vez nos despierta este vestuario, un poco de ingenuidad. Y pues contrasta muchísimo nuevamente con este look de Ranbir, Animal Print, con este súper collar. Y esto es una de las cosas a destacar, que muchos de los actores de Bollywood llevan estos atuendos, que a veces en Occidente pueden parecer un poco fuertes, pero la forma en que lo llevan como con esa seguridad, da definitivamente un toque para inspirarse. En esta escena vemos cómo es muy agradable, cómo los tonos casi que se mimetizan con el escenario, con los exteriores. Entonces también es muy interesante ver cómo juegan con este tema del vestuario, para que funcione tanto en interiores, con colores más fuertes y contrastes más fuertes, y en exteriores. Y definitivamente no podemos ignorar esta espectacular escena y canción con este cover de Aisbaria, de esta película recordada, con Shah Rukh Khan. Y bueno, es muy bonita la escena por la composición de los rojos, los dorados y la relación tal vez de esto con el rito que se hace en este sentido. Lo que me parece interesante de esta escena de ellos, sobre todo del padre de Alia en la película, es el tema de las faldas. A mí particularmente me parece espectacular cómo llevan sus faldas. Como decíamos antes, en esta cultura todo este tipo de cosas no tienen como tanto problema. Igual me imagino que también es un tema de que en el cine hay más permisos, tal vez a nivel cultural de vida cotidiana no tanto. El caso es que las faldas que usa el papá de Alia anteriormente, y en esta escena junto con Ranbircín, son espectaculares. Algunos abismos se han visto en las pasarelas, como por ejemplo lo que vimos con Jaden Smith hace un tiempo y demás. Pero acá en pasarela, tanto en pasarela como en cine, sí que he visto este ejemplo de faldas, tanto así amplias, como en este caso, como un poco más ajustadas. Y no sé cómo hacen, pero siempre logran que no se pierda la masculinidad. Ellos pueden tener aretes, pueden tener el cabello largo. También les ayudan mucho las barbas, ¿no? Las barbas y sus facciones. Pero es muy interesante cómo logran llevar estos looks y verse muy masculinos. Eso me parece muy interesante. Y bueno, decir que definitivamente Alia Bhatt y Ranbircín son unos íconos en todo sentido. Y seguramente estaremos hablando más de ellos más adelante. La película es súper recomendada. Y pues hasta aquí el tema de hoy. Si te gusta este tipo de contenido y te ha sido útil, apóyanos con un me gusta. Y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos. También puedes enviarnos tus preguntas, tus deseos, que quisieras ver en el canal al correo diseno arroba sitepoint.club y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos, preguntas y respuestas. Ahora contamos también con nuestro Patreon, donde estamos trabajando una serie de colorimetría que tanto nos ayuda a hacer estos análisis. Esto con guías visuales de tipos y colores de ojos, cabellos y piel que hacen parte de un test rápido en las estaciones que conocemos como aire o invierno, fuego o primavera, otoño o tierra y verano o agua. Próximamente iniciamos una serie de colorimetría ya en lo que tiene que ver con peluquería en coloración y tinte. Aquí estaremos hablando conceptos más especializados de estos procesos, incluyendo los aspectos biológicos y químicos. Claro está que también tenemos nuestro curso con las bases y fundamentos de estos temas, tanto de tinte como en general de peluquería, que también están en nuestro canal e invitamos a verlos. Más adelante iremos hablando mucho más de todo esto. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.